Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy continuamos con el unboxing que hicimos el otro día. Pero antes, deciros que si os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Seguimos con el unboxing, gente. Ya sabéis que era esta caja enorme que no cabía en la cámara. Y si no habéis visto el vídeo de la primera parte del unboxing, os dejaré aquí el enlace para que podáis verlo. Y ahora vamos a por la segunda parte. Esta segunda parte me hace especialmente ilusión porque se trata de una cosa que le tengo un cariño increíble. Y aquí podéis ver lo que es el paquete. Hay que desenvolverlo, pero ya se ve que es grande y se trata de una consola. Se trata de una consola de Nintendo de la era de los 32 y los 64 bits. Y os acabo de decir una pista demasiado buena. Y es una consola que tenía un catálogo más bien limitado. No tuvieron muchos juegos para esa consola. Y aunque pocos, la gran mayoría de esos juegos eran de muchísima calidad. Por deciros así, una pista más sería la sobremesa que viene detrás de la Super Nintendo. Y se trata de la Nintendo 64. Me hace una ilusión que flipáis esta consola. ¡Wow! Esta se trata de la niñita de mis ojos. Esta es mi consola favorita de todos los tiempos. Me flipa un montón la Nintendo 64. La tuve un montón de cariño. Y diréis, ¿por qué? Porque digamos que todas las consolas que he tenido cuando era pequeño, como Master System, Super Nintendo, Sega Mega Drive, TurboGrafx... Eran de mi hermano mayor. A raíz de la Playstation 1, que me la regaló a mí y a uno de mis hermanos, mi tío, fue cuando empecé a tener, por así decirlo, consolas propias. Mi tío se compró la Nintendo 64. También tenía la Playstation 1. Y si no me acuerdo mal, también tenía la Sega Saturn. Tenía esas tres consolas, pero la que más jugaba era la Play 1. Y la Nintendo 64 a mi tío no le gustaba del todo. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros cuando íbamos allí a Vitoria, a casa de mi tío, sobre todo yo, me gustaba estar ahí con mi tío, pasábamos el rato y jugábamos mucho a videojuegos. Y bueno, él veía que a mí me gustaban las consolas en general. Me daba lo mismo la Play 1, la Sega Saturn que la Nintendo 64. A mí me daba lo mismo la compañía, lo que fuera. A mí me gustaba jugar y me gustaba probarlo todo. Y me gustaba jugar a todos los juegos. Y entonces, digamos que mi tío, pues vio que a mí me podía gustar esta consola. Y dijo, pues se la voy a regalar a mis sobrinos. Y me la regaló a mí y al otro hermano que también compartíamos la Playstation 1. Y bueno, durante muchos años, pues tuve que compartirla con mi hermano. Pero luego llegó un momento en el que la Nintendo 64 pasó a ser mía. Porque mi hermano se fue de casa y mi hermano me la terminó de dar. Bueno, me dio su parte, por así decirlo, de la consola y me la quedé definitivamente yo. Y bueno, es eso, le tengo muchísimo cariño. He jugado como nunca a ninguna otra consola como con esta. Esta consola le di una caña impresionante. Era la edad en la que apenas tenías deberes. Y si tenía deberes, casi no los hacía. Que no hagáis eso, ¿eh? Pero hay que estudiar esas cosas, ¿eh? No me hagáis caso en eso. Pero bueno, que me refiero que... Que eso, que era una época en la que podía dedicarle muchísimo tiempo a jugar. Y me pasaba horas jugando a todos los juegos de Nintendo 64 que tenía. Que tenía un montón. Y bueno, ya por terminar la anécdota de la Nintendo 64, lo que me pasó ya de más mayor es que no sé qué le pasó. Que yo creía que era el cable simplemente de vídeo, el que se había estropeado. Resultó que al final, aunque le cambié el cable de vídeo, la consola ya no daba imagen. No hacía nada. O sea, la consola se estropeó. Pero bueno, mira, aquí la tengo otra vez. Y me hace mucha ilusión, la verdad. Y está genial, ¿eh? En perfecto estado. Y una cosa también que tiene de interesante es que viene con el Expansion Pack. Y diréis que es el Expansion Pack. Pues digamos que esta consola venía aquí con otra, por así decirlo, tarjeta de memoria diferente. Y esta Expansion Pack, ya lo dice el propio nombre, digamos que hacía que la potencia de la consola se duplicara, por así decirlo. Y había ciertos juegos como Turok 2 o Zelda Majora's Mask, que lo tengo allá. Lo podéis ver. Y ese tipo de juegos así necesitaban el Expansion Pack. Si no, no podías jugar. Tenías que comprártelo. Por ejemplo, el Donkey Kong 64. Yo me acuerdo de que me lo compré y me acuerdo que venía junto con el Expansion Pack. Se vendía junto. Entonces era un juego que mucha gente se lo comprobó para tener el Expansion Pack. Y bueno, yo recomiendo que si os compráis una Nintendo 64, la compréis ya directamente con el Expansion Pack. Porque os va a salir mucho más barata que compraros primero la consola y luego el Expansion Pack. Entonces ya os sale más rentable seguramente comprar la consola con el propio Expansion Pack. Vamos a seguir desempaquetando más cosas. Aquí tenemos el adaptador de corriente de Nintendo 64. Esto iba encajado dentro de la consola. El cable de vídeo de AV de la Nintendo 64. Que este es el cable que yo creí que se me había estropeado y realmente lo que se me estropeó es la consola. Y lo siguiente, como no, se trata de el mando de la Nintendo 64. El modelo normal, el más clásico, que es el modelo gris. El modelo gris del mando de la Nintendo 64. Que es un mando que a mucha gente no le gustaba, que no se le hacía cómodo. Y es que, claro, es un mando bastante extraño para lo que se había visto en la época. Pensad que el mando que se usaba hasta ese momento era el de Super Nintendo, el de Sega Mega Drive. Mandos más clásicos. Y este mando, digamos, que le pusieron estos dos enganches para coger. Y este tercer enganche, que no era tan típico. Normalmente un mando se cogía así. Se cogía así. Y normalmente los mandos eran simplemente esto. Lo que pasa es que aquí Nintendo pues innovó, intentó traer más botones que los cuatro típicos que había aquí. Os acordáis que eran cuatro en la Super Nintendo, pues aquí añadió otros dos más. Por aquí es una ranura de expansión. Aquí podías poner la memory card para grabar partidas, si no me equivoco. Y podías poner también el jumper pack, que era aquel adaptador que lo que hacía era que vibrara el mando en los juegos. O sea que parece que no, pero en esta consola se innovó mucho en los videojuegos. Y luego aquí detrás tenemos el famoso botón Z, que era como un gatillo. Y se usaba mucho en los shooters para disparar, por ejemplo. Y la gente se lo hacía raro porque no sabían cómo coger el mando. Entonces mucha gente lo cogía así. Yo me acuerdo, las primeras veces mis primos que venían a jugar a mi casa cogían el mando así. Y le daban a este botón así. Y yo les decía, así no se coge el mando. Porque claro, tú estás acostumbrado a que tú tienes que tener este dedo para mover aquí. Pero que yo les decía que tú te tienes que mover con esto. Entonces había mucha gente que venía a mi casa y jugaba así. Jugaba moviendo así el mando. Y no, no. Tienes que coger el mando aquí. Con esta mano aquí. Para que puedas mover bien el analógico y dar bien al gatillo. Y se cogía así el mando. Pero realmente este D-Path apenas se usaba. Muy pocos juegos yo creo que se usaban. Siempre se usaba el analógico y los botones. Pero aún queda una cosa más. Y es que me compré un segundo mando. Y se trata del mando que yo tenía cuando era pequeño. Era mi mando favorito. Porque nosotros teníamos cuatro mandos en la Nintendo 64. El gris y el verde eran los que tenía mi tío cuando tenía la consola. Se compró los dos mandos, el gris y el verde. Y luego el azul se lo compró mi hermano. Pero yo tenía este otro mando de aquí. Que es el mando negro de la Nintendo 64. El cual le da una preciosidad. Es que es bonito de cojones. O sea, me encanta. Pero aquí no se trata de ergonomía. Aquí no se trata de que sea el mejor mando. Sino que a mí me parece un mando muy bueno. Me gustó mucho. Sino un montón. Esto yo nunca lo había utilizado en ninguna otra consola. Y esto me flipó un montón. El analógico me pareció un avance impresionante. Luego, no sé. Me sentía bastante cómodo jugando con él. Y luego, aparte, me encantaba el color de este mando. O sea, por cariño, sería este mi mando favorito. Sé que no es el mejor. Pero por cariño que le tengo, este sería mi mando favorito. Y luego aquí podéis ver que tenemos un controller pack. Que es así como se llamaban a las memory cards de la Nintendo 64. Que también me compré uno para poder grabar partidas de algunos juegos. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este unboxing. Es un unboxing al que le tenía una ilusión impresionante. Porque si habéis visto la primera parte con la Master System, que es mi primera consola de todas. Y ahora este segundo aparte con la consola que para mí es la que más cariño tengo, mi favorita. La Nintendo 64. Pues espero que os haya gustado este mega unboxing en dos partes. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros si no lo habéis hecho. Darle a like y compartir el vídeo. También aquí abajo os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!